La noche de Año Nuevo, Food Network nos da una razón para celebrar. ¿Por qué no realizar una deliciosa cena en casa para sus amigos más cercanos? Recetas creadas para esta fecha tan especial. Este será un gran festín, ¿no creen? Prepárate para despedir el viejo año. Les tengo resuelta la parte del banquete. Y comience el nuevo con el buen sabor de una buena comida. Especial de fin de año. El 31 de diciembre, solo aquí en Food Network. ¡Gracias!